... Bienvenidos señores, nueva semana y nueva edición de esa actualidad con novedades, por cierto, inimaginables. Pensábamos que todo podría ocurrir en torno a algunas de las cuestiones que nos han ocupado y preocupado durante las ediciones anteriores, pero que hoy tendríamos que hablar de un relator, de una figura similar a un mediador en una mesa de partidos para hablar con torra de autodeterminación. Pues sí, esa es la realidad. Así se ha anunciado, se intentaba explicar por parte del gobierno. Durante 63 minutos la vicepresidenta lo intentó y lo cierto es que la mayoría no hemos conseguido comprender lo que está ocurriendo. Vamos a ver si con mis compañeros contertulios arrojamos un poquito de luz a este y otros asuntos de actualidad. Lógicamente es el prioritario por el que vamos a comenzar y te vamos a necesitar mucho, Antonio Illam, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido también, José María Ruiz. Un placer. Julián Bejarano. Buenas tardes. Y César García de la Cruz, que llevábamos mucho tiempo sin verte, te echábamos de menos. Gracias, muchas gracias. Bueno, desde el punto de vista de significado, lo cierto es que ni siquiera la vicepresidenta ha logrado esclarecer de lo que estamos hablando. Yo no sé si acudiendo a una interpretación etimológica podemos llegar a atisbar el significado de este término, relator. Luego vamos a analizar sus consecuencias, sobre todo el por qué estamos hablando y el presidente del gobierno ha anunciado que se aprueba esa mesa de partidos con un relator para hablar de 21 puntos, entre ellos la autodeterminación. Pero vamos a intentar empezar por el principio, aprovechando que tenemos a todo un catedrático de lengua en nuestro programa. Antonio. No, no, es una cuestión casi sociológica. Hacer política de la semántica sin conocer la semántica me parece una aberración. Y lo del relator es una cosa que se utiliza mucho en todo tipo de reuniones donde hay diversas personas que aportan ideas sobre algún tema determinado. Entonces el relator no interviene ni con voz, ni con voto, ni con nada. Se limita a recoger objetivamente lo que dicen unos y otros para que no haya interpretaciones sesgadas y poder sacar unas conclusiones de aquello que es significativo de las diferentes propuestas. ¿Recoger la praxis qué va a suponer? El relator es una especie de... ¿Mediador? ¿Se ha utilizado ese término? No, no, no. Es que el relator no interviene, al menos yo he sido relator en algunas ocasiones porque en educación lo utilizábamos. Pues imaginaos que se viene a hablar de los libros de texto y hay unos que dicen que son buenos y otros que mejor cambiarlos por los elementos tecnológicos. Otros los prefieren con santos y otros que tengan solo letras, yo qué sé. Es decir, hay diferentes opiniones. El relator está en esa convención. ¿Con qué función concreta? La única función es escuchar, anotar y sacar conclusiones de lo que dicen unos y otros. Un notario. Pero no interviene. Es una especie de notario. Es una especie de notario, pero sí. ¿Y qué cualificación que elige? Hombre, se entiende que el relator tiene que ser una persona cualificada. Bien, sobre todo... Pero lo que sí quiero decir es que no se puede confundir. Yo no sé exactamente... Con un mediador, lo entendemos. No sé lo que querrá hacer el gobierno con esa figura. Pero espera, Antonio, antes de avanzar, porque me parece muy importante... Pero no es un mediador, ni es un negociador, ni es la ONG, esa intermedia... Bien, vamos a dejar al lado la labor mediadora. Que había entre las negociaciones de los gobiernos. Pero has dicho recoger, anotar y sacar conclusiones. ¿Qué cualificación y qué legitimidad tiene un relator para sacar unas conclusiones políticas entre representantes de gobiernos nacional y autonómico? No, no, es que el relator, hasta donde yo sé, no es en una mesa en la que discutan o hablen dos gobiernos, sino en la mesa de los partidos catalanes. Es decir, que es una cuestión muy diferente. Bien, pues vamos a avanzar precisamente en ese sentido. Yo en una negociación de gobiernos nunca pondría un relator. En la mesa de los partidos me parece correcto, porque luego los partidos... Cada uno arrima el asco a su sardina y siempre es conveniente que las conclusiones sean objetivas de lo que allí se haya dicho, por si eso sirve para algo. Lo cierto es que... Pero, desde luego, la figura en una relación de Francia con España, en una negociación o de un gobierno autonómico con el gobierno central o de los gobiernos autonómicos entre sí, no tiene sentido. Bueno, se ha aclarado por parte del gobierno... Tiene sentido en eso, y solo en eso, en la mesa de los partidos. Sí es cierto que se ha aclarado desde el gobierno que la presencia de tal relator, por cierto, en principio de carácter internacional, pero catalán, tan solo sería en esa mesa de partidos, nunca en una reunión entre el gobierno autonómico, entre Torra y el presidente del gobierno. En este caso se mantendría el carácter bilateral. Pero vamos a comenzar cuestionando la conveniencia o no, la idoneidad de una mesa de partidos en Cataluña, cuando, hasta donde creo que todos entendemos, ya existe un parlamento catalán donde todos los partidos están representados, además, de manera legítima y conforme a las reglas de una democracia. ¿Por qué se crea una mesa de partidos y con qué fin? Bueno, yo creo que, siendo prudente, y la prudencia es una de las virtudes cardinales que tiene toda persona, a la hora de venir a enfocar todo este asunto, hay que llegar a la conclusión de que esto es una auténtica vergüenza, siendo prudente, porque si no somos prudentes, los calificativos se subirían muy extensamente. Hay dos principios básicos en el sistema parlamentario, dos principios básicos, que se han olvidado yo creo que hace ya muchísimo tiempo, pero bueno, ahora mismo el asunto es clamoroso. El primer principio es el de discusión y el segundo principio es el de publicidad, porque se decía, años A, que el antiguo régimen nadie sabía cómo se pergeñaban las leyes, de pronto aparecían de sopetón y nadie era capaz de poder saber cuál era la motivación que se tenía con esa normativa y sobre todo que aparecía de sopetón y no te daba tiempo ni siquiera a moldarte. Dos principios, publicidad y discusión. ¿Cuál es el mejor sitio para que los partidos políticos vengan a exponer sus posiciones en Cataluña? Pues en el propio parlamento, ¿para qué demonios tiene que haber una mesa donde se venga a discutir y donde la publicidad que se vaya a hacer sea a través de un relator cuando nos encontramos con un parlamento donde todos los españoles, todos los catalanes podrán ver cuál es la posición de los partidos políticos? Es que eso es socavar el sistema parlamentario, es una auténtica vergüenza, el asunto ya de por sí. Pero luego nos encontramos la segunda parte, un relator. Un relator porque no se fían de lo que se vaya a decir internamente, sea lo que luego se refleje externamente. O sea que los que están negociando ya están diciendo que todos somos gitanos. Perdón la expresión, a lo mejor no es una expresión popular. Nos encontramos con unas personas que ya antes de comenzar a discutir ya están desconfiando sobre lo que se va a discutir y cuál va a ser la trascendencia de lo que se va a discutir y si ni siquiera se le va a dar la publicidad adecuada. Lo cual significa que para qué te quieras reunir si ahí lo vais a tirar de navaja. Es que no tiene el menor sentido. Y luego, en tercer lugar, se está hablando de la mesa de partidos catalanes, pero eso es lo que dice el gobierno socialista. Pero si tú te vas a los partidos catalanes y estás diciendo no, 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 el Sartán y esta mañana ha declarado esto es una mesa de partidos nacionales. Nosotros no queremos hablar con el PSC, nosotros queremos hablar con el PSOE. Lo cierto y en esa línea de prudencia, hablando de calificativos, ha sido muchísima la polémica que ha suscitado este anuncio del relator en la mesa de partidos, pero no solamente desde la propia oposición política, sino desde las filas socialistas. Los varones del propio Partido Socialista, los históricos de la formación del PSOE, han sido incluso duros a la hora de calificar esta decisión del gobierno. Por supuesto, la relación absolutamente estrecha con la aprobación de los presupuestos generales del Estado y ha sido empleado el término cesión por parte del presidente del gobierno de forma muy reiterada. Incluso varones y referencias como Emiliano García Page ha confesado estar perplejo ante lo que está ocurriendo. Ha solicitado, de hecho, también una reunión de esos líderes socialistas, que por cierto ha sido rechazada por parte del presidente del gobierno, al igual que también ha rechazado la comparecencia en el Congreso para dar las explicaciones pertinentes. Si los propios socialistas se han escandalizado ante lo que está ocurriendo, no hablemos, por supuesto, de la movilización macro-manifestación convocada para el viernes de manera conjunta entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Se espera que sea secundada mayoritariamente por todos los españoles. Lo cierto es que el tema tiene gravedad, Julián. Me viene a la cabeza una frase que dijo en su momento el mejor, seguramente, novelista de nuestra historia, que era Benito Pérez Galdor, durante la Primera República calificó a la clase política como indigente intelectual. Tenemos una clase política indigente intelectual, él no era de derecha, sino que se consideraba españolísimo. Es decir, en este momento tenemos una clase indigente intelectual políticamente hablando. En cuanto a lo que decía Alexia de Emiliano García Page, aquí muchas veces me habéis oído decir que para mí el referente político en el Partido Socialista, ojalá hubiera sido Emiliano García Page, ojalá sea algún día Emiliano García Page, porque hace falta un partido de izquierda que sea constitucional, que sea nacional y que sea potente. Y hoy por hoy el líder que tiene el Partido Socialista lo que ha hecho ha sido prender fuego a la mecha política que tenemos en este momento, en una fase tan complicada que cada día que salen en televisión la ministra, el portavoz, hablando los viernes, suben la desconfianza que generamos ante la clase empresarial internacional y se lo piensan más y más y más. El año pasado, en el año 17, recuerdo, cuando hablaban del diésel, el diésel gate famoso, la intención de compra de un coche diésel era del 7,7%. Hoy la intención de compra es de menos 8%. Es decir, cada vez que esta gente habla en televisión nos podemos reír, nos podemos criticar, pero suben las cosas, se complican las cosas. Y ahora el último golpe definitivo y termino es la subida del salario mínimo internacional. Esto va a generar en las empresas aumento de costos, con lo cual la clase más afectada va a ser la menos cualificada y la de menos preparación. Por lo tanto, la subida del salario mínimo de 730 a 900 euros no va a suponer nada más que más paro y más de gracia para las empresas. Bueno, luego entraremos en detalle en esos presupuestos. Y ya no digo nada más porque Antonio está deseando tirarme a la cabeza. Lo triste es que esos contenidos de las partidas puramente presupuestarias están perdiendo relevancia y atención por la gravedad de los hechos relacionados con su aprobación imposible, porque al final es lo que trasciende. Yo recuerdo tener con nuestro queridísimo y respetado Fernando Mora, incluso ya un poco a título personal, cierta discrepancia en el programa anterior, porque él se empeñaba en negar que no existía ninguna relación entre los intentos del presidente del gobierno por aprobar los presupuestos y las concesiones, insisto, y ya estoy haciendo uso incluso de términos utilizados por el propio Partido Socialista, las cesiones al gobierno de Cataluña, porque al final se requiere su apoyo para sacar adelante esos presupuestos. Es que esto es lo grave, ¿no? Y los españoles César nos preguntamos hasta dónde se va a llegar, qué precio se va a pagar. Todos atisbábamos algunas de esas contrapartidas, ya se han publicado 21 puntos que supuestamente han sido acordados entre el presidente del gobierno y Torra, entre los que se encuentra, por supuesto, esta mesa de negociación, que vamos a intentar poner las cosas con la claridad que todos entendemos de lo que se está hablando en esos 21 puntos, divididos en tres estructuras troncales, desde lo que denominan desfranquizar España, por supuesto también condiciones favorables económicas, y una negociación, literalmente, por el derecho de la autodeterminación. Es decir, se está creando una mesa de partidos en Cataluña con un relator al margen del Parlamento catalán, que es el órgano, insisto, institución democrática legítima, para negociar con los independentistas una autodeterminación. ¿Y este va a ser el precio por prolongar un gobierno unos meses? Bueno, yo ya he dicho muchas veces en televisión, en radio, en donde me invitan, que lo de Sánchez raya ya lo imprevisible, lo imposible. Este señor es una persona totalmente inecta, no tiene ningún programa político, ha incumplido su promesa todos los días, a diario. Recordamos que llegó a la presidencia por moción de censura, con toda la izquierda berchale, con la izquierda comunista, con la ultraizquierda nacional, que son Podemos y que son... Bueno, pues esa pandilla de gente que, bueno, que sin tener ningún mérito político, simplemente el de juntarse en una plaza y decir no a los desahucios y no a la casta y tal y cual, pues han llegado a ser diputados nacionales con unos sueldos y con una serie de circunstancias que se les hace grande, ¿no? De hecho, su líder más carismático, el señor Pablo Iglesias, ya se ha cargado toda la cúpula de Podemos, se compró un chalet de un millón y pico de euros y claro, son la gente que vota en la calle, pues así está Podemos, ¿no? Pero ha llegado al gobierno el señor Sánchez con el apoyo de estos señores. Lo primero que dijo era que iba a ir a las elecciones en cuestión de tres meses. Y ahora resulta que lo que está intentando es vender a España, a cambio de mantenerse en el Congreso, de mantenerse como presidente unos meses más. ¿Por qué unos meses más? Porque al fin y al cabo esto en el 2020 tiene su liquidación, salvo que se haga supremo como el señor de Venezuela, también socialista, marxista, comunista como él, y que al final consiga estar en el Congreso o en alguna presidencia toda la vida. La pregunta que tú me haces, vamos a ver, ¿este señor va a ser capaz de hacer cualquier cosa? Ahora se ha inventado la palabra del relator, del comentarista, de la imagen, de lo que tú quieras, pero es, como bien decía José María, esto es vergonzoso, esto es una auténtica vergüenza a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos hablando de unos golpistas, separatistas que tenían que estar en la cárcel todos y resulta que estamos hablando de tú a tú con ellos. Y es más, le exigen que pongan un mediador, no se han atreviado a decir internacional, porque solo ha faltado venir a un francés o venir a un inglés o venir a un alemán aquí a ponerse entre medias, ¿me entiendes?, con la intención de que esto traspase las fronteras como ha hecho el señor que está en Bruselas, viviendo como Dios. Porque eso es lo que les interesa, a ellos les interesa el conflicto, les interesa que tengamos el problema de Cataluña, a ellos para ir de las rentas, a los catalanes separatistas me refiero, y al Sánchez para que no se hable de lo que Juliana se acaba a relucir, el tema del paro, el tema del salario mínimo, que ahora hablaremos de él, y que tiene mucha tela que cortar. Por lo tanto, ¿a dónde vamos a llegar? Pues muy sencillo, va a haber presupuestos, lo van a firmar los presupuestos, estoy convencido de ello, porque esto es el paripé, esto es hacer publicidad, esto es decir que sí pero que no, pero al final va a presupuestos, el señor Sánchez se mantendrá en la presidencia hasta el 2020, va a dejar el país peor que lo dejó Zapatero, completamente arruinado, hecho una pena, y lógicamente al final tendrá que venir otra vez la derecha, y tendrá que volver otra vez a dejar al país en condiciones, volver a disminuir el desempleo, y España siempre tiene este sino, con esta gente de izquierdas, que son sectarias, y es no intentar apoyar y ir todos en un frente común para que España sea más, para que España tenga más competitividad, para que España sea única, y podamos luchar en Europa, y podamos tener voz y voto de primer nivel en la Comunidad Europea, sino que estamos intentando liquidar España poquito a poco, o sea, nos cargamos las congadas, con el PNV, con los separatistas, con los averchales, ahora vamos a Cataluña con estos tíos que llevan toda la vida pidiendo y diciendo la frase típica, que ya se la sabe hasta mi hija la pequeña, España nos roba, y resulta que está el Jordi Puyol lleno de millones, está el Artur Mas lleno de millones, está este tío viviendo en Bruselas con coche oficial, con secretario, con guardaespaldas, esa es la realidad, mientras que no se den cuenta los socialistas, que no se puede jugar a dos bandas e intentar mantenerse en el poder, como ya pasó en el año 36, con todas las izquierdas, pues esto no vamos a llegar a ningún sitio, el único socialista, y digo único socialista, que yo veo que es nacional, es el presidente de la Comunidad que está en la mancha, y me ha llegado hacia paje. No es el único, no es el único, bueno, pero es el único que ha sacado la patita a relucir. No, bueno, ha habido históricos, ha habido otros presidentes autonómicos, Sí, pero hablar de Fonso Guerra ahora, pues hombre, bueno, sí, podemos hablar de él, porque lo ponen de moda, ellos mismos se ponen de moda, porque el presidente del Sánchez, mira, ahí tenemos la imagen a políticos que ya estaban desahuciados, y que los ha recuperado después de casi 20 años, entonces, vamos a ver, yo me refiero a García Page, porque es un político actual, es verdad que lleva toda la vida en política, política, pero siempre a nivel nacional se ha mantenido en su postura, es un hombre de la bandera española, es un hombre patriota, puede ser socialista, pero es patriota, y cree en la unidad de España, y cree en que Cataluña es España, y el voto de un catalán vale lo mismo que el de un balanciano, o el de un andaluz, o el de un castellamanchego, y eso es lo importante, eso es lo importante, y si tenemos que alinearnos con un socialista, para que se dé cuenta Sánchez que sus propios varones están hasta las narices de él, pues yo le apoyo a Emiliano García Page, igual que apoyo a Casado, y por supuesto igual que apoyo a Santiago Abascal, porque al final, resulta que Santiago Abascal con Vox, ha sido el que poquito a poco, gotita a gotita, hablando de la unidad nacional, al final todos los demás partidos se van a la unidad nacional, y ahora parece como que están todos intentando ser más nacionales que el propio Abascal o que el propio Vox, pero bueno, por algo se empieza, eso tampoco es una maldad. Bien, voy a reproducir, y enseguida ya seguimos con el análisis, para que no sean solo términos de este equipo, ni los que recordamos de algunos líderes, incluso del Partido Socialista, por cierto, podríamos hablar también de algunas declaraciones del presidente del gobierno, de Sánchez, porque la hemeroteca, lo cierto es que le hace mucho, pero mucho daño, hemos escuchado justo lo contrario a todo lo que ahora se está ejecutando, pero ABC titulaba, en primera página en estos días anteriores, la rendición de Sánchez, la amenaza de los secesionistas de tumbar los presupuestos y provocar un adelanto electoral surte-efecto. El mundo, Sánchez humilla al Estado al aceptar un mediador con Torra. El país, Sánchez acepta un relator en la mesa de partidos sobre Cataluña. La razón, Sánchez, rendición de Estado. Compañero, son frases durísimas. Sí, cada uno puede opinar como crea conveniente, es decir, todo son opiniones sobre conceptos individuales, pero aquí el hecho, el único hecho, es que Sánchez está tratando de buscar soluciones a un conflicto, en vez de estar mareando y sacando el chocolate del loro con cuestiones que son ajenas. Si monta la mesa de partidos, será para algo, ¿no? Será para, no para establecer una negociación sobre esos 21 puntos, sino para tratar de dar solución a una realidad como es el hecho catalán que nos viene mareando desde hace bastantes años. Caben las medidas de fuerza o la negociación. La medida de fuerza del 155 tampoco es que diera demasiado resultado. Y el asunto del relator, ya lo dije antes, no es un mediador, ni es un negociador, ni es una persona interpuesta entre dos gobiernos, sino en una mesa de partidos y una persona objetiva. Y yo creo que eso lo explicó perfectamente la vicepresidenta Carmen Calvo. Y si alguien lo ha querido interpretar por su cuenta y riesgo, pues cada uno es muy libre de interpretar las cosas como crea conveniente arrimando las cuasusardinas. Pero yo creo que es un hecho políticamente correcto que Sánchez está intentando una vía, una vía de hechos para que el asunto catalán se diluya, y yo creo que de alguna manera se está diluyendo, aunque se esté alargando, y que, bueno, yo creo que está más cerca de la solución que de esas rupturas apocalípticas que César nos indica. Y los varones, pues bueno, los varones, son gente que defiende también, me supongo, su parte de concepto, y por lo que yo le escuché a alguno de ellos, es que no tenían información suficiente sobre lo del relator. Pues eso sí que me parece un error, que el partido no les hiciera pedagogía con ellos para decirles que es un relator y que desde luego no se estaba negociando ni se estaba vendiendo España a unos miserables en una mesa de partidos, ni en ningún caso, no. España es España, y si hay algún partido que sea español hasta en su nombre, ese es el Partido Socialista. Pero ¿qué le queda, Antonio, al Partido Socialista de partido, de socialista, de obrero y de español? Perdón, yo es que creo que habría... En el de Sánchez todo. Permíteme que te diga. En el de Sánchez, no, no, ahí estamos. No, es que yo creo que deberíamos... Yo creo que la realidad ha demostrado que es así y es innegable hacer una distinción entre el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Porque es que ahora mismo no son lo mismo. Pero, Alexia, sí que como sigue a este hombre al frente del Partido Socialista, el Partido Socialista está en derribo. O sea, lo va a poner al pie de los caballos y le van a quedar los cuatro amiguetes que votan al PSOE a costa de lo que sea porque tendrán algún cargo o por lo que sea. Mira, este hombre ha declarado de facto la independencia de Cataluña sin haber habido ninguna votación porque cuando se sienta a negociar con un Estado, con un mediador o como se llame la secretaria o la grabadora que quiere poner en el medio... Que no se está sentando a negociar con un... Bueno, como propone que haya un mediador o como se llame en medio... En una mesa de partidos políticos. ...para negociar con la región de España y mañana lo va a pedir Bascongadas y pasarlo a la presidencia y luego Baleares. Mira, Antonio, el daño que le está haciendo a España a este tío no lo va a poder pagar ni con mi daño que viviera. Me refiero al presidente del gobierno, por supuesto. Siempre hablo de Sánchez. No hablo de líderes del Partido Socialista. No, pero que nos refiramos... Nosotros no vamos a incurrir en formas. Estamos hablando de Sánchez. Sánchez le está haciendo un daño a este país irrecuperable en los próximos 25 o 30 años. Por lo tanto, yo propongo dos cosas. Propongo la que me gustaría, la que defiende Vox en este momento, que serían elecciones inmediatas. No la va a convocar porque sabe que la va a perder. Y la segunda sería que los partidos que tienen mayoría parlamentaria para poder asumir una moción de censura, la presenten. Aunque la pierdan. Ya la perdió el Partido Socialista cuando la presentó contra Adolfo Suárez. Que la pierdan. Pero que demuestren y que queden retratados todos los socialistas que dicen estar a favor de la Constitución y a favor de España. Y que haya seis o siete tíos que le quiten el voto y que se abstengan y con eso sale la moción de censura adelante, elecciones al minuto siguiente. A mí lo que me gustaría además es que se me aclarara cuando se está diciendo que como hay un conflicto hay que entrar en negociación, ¿cuál es el significado profundo que tiene esta aseveración? Porque hubo un conflicto político en España en 1981, unos señores quisieron pronunciarse porque había un conflicto político en España y nadie dio algo con ellos. Los cogieron, los metieron en el castillo y se pesaron 30 años de prisión cumpliendo hasta el último día de ello. Y es que además hay más conflicto. Ahora empieza un proceso sobre unos delitos. Bueno, pare. El martes. Pero no estás pactando con ellos. Pero no estás pactando con ellos. No, no, no. Lo que decís es que... El martes, gracias a Dios. Permíteme. Si tú que eres de la judicatura, tú sabes que... Bueno, no soy de la judicatura, pero bueno. Bueno, hombre, defiendes, te mueves en ese universo y sabes que el poder judicial es independiente, ¿no? Y que tiene que ver una cosa con la otra. Yo te estoy diciendo que a nadie se le ocurrió sentar en una mesa a aquellos que defendían el golpe de Estado y a aquellos que no defendían. Yo no estoy hablando del tribunal. El tribunal es evidente que va a seguir funcionando. A ver, no nos pisemos. Venga, termina por favor, José María. En aquella época nadie se le hubiese ocurrido negociar. Como nadie se le ocurre negociar en otros conflictos que tienen ámbito planetario. Por ejemplo, el narcotráfico. Eso es un conflicto constante. Para poder solucionar el conflicto del narcotráfico, ¿nos vamos a sentar con los narcotraficantes en el Estado español con un relator nacional o extranjero para llegar a algún tipo de acuerdo? Mira, eso es un despropósito. Estos señores, aparte de que vienen a intentar romper España, encima utilizan métodos que o bien son violentos o bien son sediciosos. Pero en ambos casos son punibles. ¿Y nos vamos a sentar a negociar con ellos? Claro, es que por nosotros se utiliza por la izquierda un vocabulario como si las cosas fuesen normales. Es que estamos en un conflicto y hay que buscar una negociación, a través de la negociación, una solución. Si es que lo que están planteando los señores es innegociable. Y es que además la actitud de estos señores, que es una actitud como mínimo sediciosa, que ya es suficientemente grave, que encima podría ser calificada de violenta, es suficiente para no sentarse con ellos. Y estamos discutiendo sobre un asunto como si fuese algo normal cuando es absolutamente disparatado. Ni relatores, ni mesa de partidos y si quiere alguien discutir algo, para eso están los parlamentos. Y no hace falta que haya un relator. Todos los españoles seremos relatores porque todos sabremos lo que dice el Partido Socialista, que es aquí lo más problemático. Porque el Partido Socialista los independentistas lo dice muy claramente. Queremos la independencia. Y el Partido Socialista, bueno, nos reunimos, ahora buscamos un relator, que es un mediator, que es que ahora mismo va a ser un mediator, y que no sabe ni lo que dice, porque el Partido Socialista eso es un nido de grillos. Cada vez que habla un representante dice una cosa distinta. ¿Qué es la pena? Bueno, es que, perdón, dentro del Partido Socialista se han sorprendido del anuncio de esa medida o de esa aceptación de la imposición de Torra, hablemos con claridad. El presidente del gobierno ha aceptado una imposición de Torra, que es esa mesa de partidos con un relator. Los propios miembros del Partido Socialista, la gran mayoría, han reconocido que hasta desconocían el tema, se han mostrado sorprendidos, y muchos, por cierto, han afirmado que no entendían nada. Efectivamente. Entonces, al final, llegas a la conclusión de que en este tamaño disparate que nos están metiendo estos señores porque quieren aprobar unos presupuestos, que eso es el meollo de todo esto, que quieren aprobar unos presupuestos y le están dando un caramelito constantemente a los independentistas que ellos no aceptan porque tienen muy claro su camino, pues todo eso lo que está provocando es un conflicto en toda España. Porque es que tenemos que estar discutiendo una cosa que es obvia. Tenemos que estar discutiendo acerca de la unidad de España que es algo obvio. Pues sí, debemos seguir no discutiendo, analizando este tema porque por la importancia que tiene, lógicamente, no vamos a escatimar en tiempo. Pero la publicidad es imperativa. Hacemos una pausa y a la vuelta sí tiene que concluir José María y si no, vamos con César que nos pide la palabra. Hasta ahora. Bueno, pues quedaba pendiente, no sé si querías concluir con algo, José María, pues entonces, César nos pedía la palabra. Vamos a ver esto. Yo quería hacer una matización que creo que es interesantísimo y es que la izquierda, la izquierda en España, imagino que sea en todo el mundo. Sí, yo creo que en todo el mundo porque también el que tenía de presidente antes en Estados Unidos también fue, fue, no. La izquierda tiene el don de inventar. Inventa algo y se tira con ese cuento, pues yo que sé, 15 días, un mes, dos meses, por ejemplo, el señor Sánchez tiene que ir al gobierno y se inventa sacar a Franco de Valle de los Caídos y le ha durado, ¿os acordáis la castaña que dio con el tema ese? En el mes de junio del año pasado, en agosto, está fuera, antes de que me vaya a Cacena yo a Doniana y a vivir de miedo, le saco a Franco del Valle de los Caídos. Llega agosto, llega septiembre, empieza a tener problemas de todo tipo, la Fundación Francisco Franco y la familia Franco le presentan 400.000 demandas en los juzgados, abarrotan los juzgados, en fin, se le cae el alma a los pies y entonces inventa, inventan el mediador ese o el arrepentidor o el taquígrafo o el notario, como ha dicho Antonio. Y dentro de la negociación con los separatistas catalanes ve otra vez a Franco. De los 21 puntos que pide Torra al señor Sánchez, que se han vainado entera, está el tema de Franco. Pero eso no es de Torra, eso es del señor Sánchez. El Sánchez, para disimular un poquito ante su electoral, que ve que a Franco no le sacan dos caídos nadie, mete otra vez a Franco. ¿Con qué idea? Con la idea de que en cada municipio español donde haya una insinua de Franco, una figura que no es de Franco, que es de San Juan, que es de los reyes católicos, que es cualquier militar que haya luchado antes o después del franquismo. 600 pueblos, pues todo eso lo mete ahí para ahora intentar ganar otra vez el electorado, diciendo, no, es que he metido en una negociación el tema de que cualquier vestigio político que quede de Franco o de los reyes católicos o de Cristóbal Colón o de, yo que sé, de la ciudad de Tormes, da igual, lo quitamos. Entonces ya sí que concibe su electorado, ese electorado que le llevó a él a ser el secretario general del Partido Socialista, a tenerle un poquito en consideración. Porque el resto, repito, el resto de los varones socialistas con dos dedos de frente que ante todo defienden su región, defienden su provincia, defienden España y están dispuestos a dar la cara, pues ya no le creen. Entonces tiene que basarse en algo, pues en estas cosas que se monta él, se monta en un avión, se da una vuelta y cuando aparece y dice la presidenta del gobierno, que tenemos un problema con Cataluña, ostras, macho, pues venga, invéntate algo, invéntate algo, saca el redactor este, el topógrafo, en fin, lo que se le ocurre a este tío sacar, ¿no? Y así estamos, llevamos una hora hablando del topógrafo este que se ha inventado el señor Sánchez y no estamos hablando de economía, que es la realidad, no estamos hablando de la gente que va al paro. Bueno, pero en una cosa y tú sabes que no te vamos a quitar razón, César, es triste, de verdad, que los motivos te acompañan, pero ante trocear España y hablar de una independencia de una comunidad autónoma es que es cierto, por pena que nos dé que todo lo demás ha pasado a un segundo. pero es que él... Vamos a hablar de economía, de... Termino en seguida, pero es que él, él es el culpable de este problema, o sea, vamos a ver, ahora acusan diciendo que es que el Partido Popular durante esto no ha hecho nada por Cataluña, pues el Partido Popular, bien o mal, aplicó el 155 y digo bien o mal porque por mí se hubiera aplicado radical y a lo mejor no estaríamos... Y que por omisión quizá no estuvo tan bien, perfecto, pero ahora estamos hablando de acción, de una acción muy directa a todo de contasiones, claro. Porque como bien dice José María y lo define claramente cada vez que habla, los catalanes no quieren otra cosa más que la independencia, sí o también y dentro de cuatro días, dentro de cuatro días empieza el juicio con los políticos presos estos, los golpistas, que como bien decías también, al señor Tejero Molina no le hicieron ninguna mesa ni le sentaron con un topógrafo de estos ni con un redactor o como quieras llamarlo, ¿me entiendes? Sino que le metieron en la cárcel y ya está, juicio sumarísimo, en la cárcel. De hecho, su hijo, sacerdote del pueblecito donde se cayó el pueblecito este al pozo, ha estado ayudando a todos los mineros, ayudando a todo el mundo, el hijo de Tejero que era el, por casualidad de la vida, el sacristán, el cura del pueblo. Bueno, pues ningún medio de comunicación lo ha sacado en ningún sitio. Por cierto, aprovecho tu comentario y que estamos viendo las imágenes, comienza efectivamente el juicio contra el procés, algunos titulares también han hecho referencia al momento que estamos presenciando en imágenes, ese traslado que ciertos compañeros de la prensa escrita han calificado como traslado VIP, un furgón que estrenaron estos políticos presos y un cortejo nunca antes visto. Incluso en casos, y tenemos juristas aquí acostumbrados a estas situaciones cuando se ha procedido a traslado incluso de asesinos, de terroristas, de crímenes, de la más alta gravedad, no hemos visto un despliegue similar, según muchos, innecesario. ¿Cuál ha sido el motivo? Bueno, no sé, la seguridad que se viene a montar en torno a cualquier evento suele estar, digamos, proporcionada al peligro que se puede ocasionar en el caso de que alguien quiere estropearlo y es muy fácil en un traslado a una autopista pues que haya alguna ocurrencia. Por lo tanto, es una decisión de pura seguridad que yo imagino que tendrá su justificación. ¿Desmedida, José María? ¿El qué? ¿Desmedida, quizás? Bueno, es que no te sabría decir yo si he desmedido o no. Imagínate que hay un incidente y esta gente se escapa o hay un incidente y esta gente sale herida. Que eso, no que se vaya a escapar. Habría abrido con un furgón aputilizado ya. Pero, por otro lado, que la Guardia Civil... Exigían que fuera limpio y gasto. De todas maneras, yo digo una cosa. Habría hecho una cuerda de presos como llevaban a la guerra antes, con brilletes, ¿no? De todas maneras, yo creo que no tiene la menor importancia. Que la Guardia Civil haya sido un furgón y lo estén estrenando con estos señores, pues la verdad, pues el furgón se verá... Pero todo es significativo. No, no, José María, claro, claro. Es que si fuera, claro, si fuera coincidencia, pero yo creo que todo es muy significativo. Porque hay que interpretar... Vamos a ver, yo tengo una cosa. Si fuera por la Guardia Civil, estos tíos se verían en una foneta normal y corriente. Ahora, si el ministro de Interior exige que la Guardia Civil coja el vehículo más impoluto que tenga, pues lógicamente el por la Guardia diría bastante. Como no haga caso al ministro, me mandan a la galera. Está claro, pero bueno, que ese vehículo existe, existe. Que ese vehículo lo van a estrenar a los tres señores, pues mira, lo van a estrenar a los tres señores. Ya lo utilizarán más veces porque con toda seguridad este vehículo no lo van a jubilar después de que termine el juicio del Tribunal Supremo. Hombre, solo faltaría. Yo creo que es un asunto de la menor importancia y ahora lo que tiene importancia es que, uno, ¿qué hacían estos señores en Cataluña? Es otra de las concesiones que le dio el gobierno de Sánchez para poder conseguir el apoyo de los independentistas que no le dieron. Es lo mismo que lo del relator. Esto fue una de las concesiones verbonzosas. ¿Por qué lo trasladan a las prisiones catalanes cuando estaban perfectamente en las prisiones madrileñas preveyendo los posibles atentados contra la seguridad de esas personas? Porque aquí en Madrid los problemas que se han suscitado ahí en Barcelona de manifestaciones... Ahí va, José María, este traslado no es necesario si hubieran permanecido en las prisiones. Por tanto, los riesgos no existirían y todo este despliegue con los costes que conlleva y de alguna manera la puesta en escena que no es por nada pero sensibiliza en una situación en la que la sociedad está vulnerable pues ofende pues ofende a muchos pero vayamos al fondo es que al final estamos picando en cositas que tampoco tienen tanta importancia vamos al fondo y el fondo es ¿cuál es la política del Partido Socialista? No la seguridad y no si el furgón es nuevo o deja de ser nuevo lo más importante es las decisiones de nuestro gobierno que es lo que desmoralizan a la población española ni siquiera desmoralizan que hay independentistas en Cataluña ni siquiera eso desmoraliza lo que desmoraliza es ver a nuestros políticos nacionales y particularmente al gobierno español bajándose los pantalones eso es lo que desmoraliza entonces aquí yo creo que más que hablar del furgón yo me gustaría volver a sacar esa bajada de pantalones del gobierno socialista para conseguir que le apoyen unos presupuestos porque ¿qué sentido tenía que fueran allí a Cataluña cuando aquí en Madrid estaban perfectamente entendidos como presos? Por un lado sí, vale perfecto Y Antonio nos cedía también la palabra por favor No, yo creo que por te he interrumpido perdóname José María sigue tú que tú sientas No, si es bueno que seamos concretos porque tenemos mucha materia y hay que avanzar No, no, yo quería antes lo olvidó César la próxima reclamación de Pedro Sánchez va a ser sacar a Pedro Picapiedra y a Pablo Mármol de su tumba también eso por poner un tono de jocoso pero ahora hablando en serio y esto sí es importante más importante de si el autobús es nuevo es viejo es medio pensionista la tormenta es perfecta Francia en coma Italia en coma Alemania en coma nosotros en coma es decir la inseguridad empresarial que tiene un tío cuando va a venir a España se lo piensa y dice 84 diputados un gobierno socialista que pacta con terroristas un gobierno socialista que no tiene seguridad ni consistencia en su en su política nos vamos a otro sitio por ejemplo Irlanda 12,4% no me sale ahora el impuesto de sociedad de 12,4% en Irlanda es decir en España muchísimo más inseguridad porque el gobierno que tenemos hoy dice A mañana dice B es decir la clave de esto es desde mi punto de vista es con respecto a lo del tema de los golpistas de los políticos golpistas que vienen de viaje a Madrid a vivir a cuerpo de rey a costa de todos nosotros es que un partido político por fin presentó una querella por fin gracias a esa querella están yendo a Madrid a ser juzgados me refiero a Vox que todo el mundo sabemos que ha sido quien ha presentado la querella y por fin van a ser juzgados y condenados Antonio bueno hombre yo creo que no se puede hacer un totum un revolutum entre el surrealismo de ciertos pensamientos con la realidad y con los hechos yo creo que la justicia es independiente del gobierno que la política penitenciaria lleva a los presos a donde los lleva a los vascos los acerca o no los acerca unas veces los acerca a Aznar otras veces no los acerca a Aznar es decir la política penitenciaria en el gobierno de Aznar en el gobierno de Pedro Sánchez pues también habrá su política penitenciaria y que los trasladen en un furgón pues no los van a trasladar como la cuerda de presos aquellas que nos encontramos en el Quijote que iban andando a galeras amaneados pues lo que sí es cierto y verdad y es que hay unos unas personas de Cataluña que han estado en la cárcel por participar en unos hechos determinados que el fiscal fue el fiscal ¿no? José María que los considera delitos y que ahora golpe de estado no, no golpe de estado no golpe de estado y que ahora los van a juzgar y que y condenar bueno eso tendrá que decirlo el juez no lo puede decir Julián en una tertulia de televisión ya los estás condenando entonces ¿qué dejas tú para la justicia? dejaría poco sinceramente bueno oye porque tú eres un dictador en potencia ¿no? que es lo que mucha gente hace cuando opina de esta manera quitándole las funciones que otros están haciendo ahora mismo la función es de la justicia y se está cumpliendo con un gobierno socialista en el gobierno que se va a juzgar a unos catalanes por unos hechos pero eso no perdón perdón José María es que faltaría plus que no tomo el testigo comienza tomo el testigo compañeros comienza efectivamente el juicio del proceso que va a citar a 500 testigos entre ellos la propia Colau el expresidente del gobierno Rajoy y Urcullu por cierto un detalle para que analicéis si se produjeran cosa improbable elecciones durante la celebración de este juicio automáticamente se paralizaría entendemos ¿verdad? ¿de qué se paralizaría? por lo visto el tribunal podría parar el juicio del proceso si hay unas elecciones ¿esto es así? si lo determina el tribunal si lo determina el tribunal no tiene ninguna obligación de hacerlo además yo espero que no lo haga pero podría hacerlo claro un tribunal es dueño de su calendario entonces dice mira ahora lo vamos a interrumpir pero es que yo dudo mucho que se haga porque es darle a las defensas alas ahí vamos este hecho puede influir en todo lo que estamos comentando a nivel de negociación con Cataluña una de las partes de la negociación es que este proceso no se lleva a cabo esa es una de las partes de lo que están exigiendo desde luego es una exigencia que no puede cumplir en ningún caso el gobierno por mucho que se comprometiera porque es que sería una prevaricación y podrían ser suspendidos en sus funciones inmediatamente yo creo que lo que están haciendo es buscar unos máximos los independentistas y a partir de ahí a ver hasta dónde podemos llegar el objetivo suyo es la independencia ahora mismo digamos que el gobierno que existe en la nación es un gobierno muy débil que depende de ellos y van a intentar sacar el mayor jugo posible ahora ¿lo van a llevar hasta el final de manera que el gobierno deba dimitir? pues probablemente no entonces claro y eso el Partido Socialista también es consciente no los van a dejar caer porque una vez se haya terminado el procedimiento judicial eso sí que es importante cuando ya estén condenados van a preferir al señor Pedro Sánchez que no que esté Santiago Abascal al frente del gobierno porque es que se chupan los 30 años de prisión que les tiene que corresponder exactamente igual que se chupó el señor Tejero y compañía y sin embargo con Pedro Sánchez es más que probable que no se chupen nada más que los meses que ahora mismo han estado en prisión de una forma vergonzante pero bueno aquí como en España la izquierda puede hacer lo que le vengan ganas y luego todo es justificable porque entonces se habla de diálogo de negociación de libertad de expresión cuando resulta que si no le gusta el asunto entonces es golpismo es ultraderecha neonazis etcétera ese doble bala de medir los mismos hechos es la más la más sorprendente pero vamos vamos a la pregunta de Alexia ahora mismo tal y como están las cosas yo creo que el procedimiento debe tener las pautas que al Tribunal Supremo considera oportunas y no le tiene que dar alas a la defensa las juicios se celebran se les denomina en unidad de acto en varios días porque es imposible 500 personas que van a deponer más todas las intervenciones de las defensas que eso es exorrente en un solo día tiene que ser en muchos días pero no puedes interrumpir durante un mes o durante un mes y medio porque entonces la defensa va a decir a mí se está causando una indefensión porque el Tribunal está desconectando unas pruebas con las otras con lo cual yo dudo mucho que el Tribunal Supremo vamos a menos mi consideración profesional vaya a interrumpir dentro del proceso electoral lo que puede ser es que a lo mejor el Tribunal Supremo quiera que los actos sean ágiles son 500 personas luego vamos a preguntar vamos a ir al meollo que no se pierda el proceso en años porque si ¿cuánto puede durar? yo entiendo que esto es muy complicado pero eso es imposible de determinar no te lo puedo decir pero es que si vienen 500 testigos si cada día puedes tomar la testifical a 5, 6 o 8 personas pues imagínate es que te puedes tirar un año 4 o 5 meses ojalá sea ojalá sea 4 o 5 meses pero si te dura un año no te extraña porque es que no solamente es que cada abogado tiene derecho a preguntar y ahí son un porrón de abogados claro y entre acusaciones y abogados de defensa no solamente que todos tienen es que después se creen incidentes se hacen preguntas el Tribunal retira la palabra el otro protesta entonces se levanta se suspende se ha puesto uno enfermo esas cosas hacen que sea imposible poder determinar con 500 testigos que vayan a primer llamamiento que vayan a primer llamamiento efectivamente puede haber luego están los peritos porque estos son los testigos luego estarán los peritos luego estarán naturalmente los resúmenes de prueba en fin esto es un procedimiento que se puede alargar muchísimo y yo espero que el Tribunal Supremo siga su ritmo independientemente de cualquier vicisitud porque después de las elecciones autonómicas municipales y europeas nos podemos encontrar con las nacionales que se vuelve otra vez a interrumpir porque en septiembre convoca Sánchez y el Tribunal Supremo todavía no ha terminado sus funciones en este procedimiento y se vuelve otra vez a suspender eso me parecería un disparate pero bueno en este país hemos visto que hasta hasta se admite la posibilidad de negociar la rebelión con lo cual puede ser que en un momento dado el Tribunal Supremo ha adoptado una decisión te quiero hacer una apreciación si me permite Alexia me ha dicho dictador aquí el único dictador que hay presunto dictador es nuestro presidente que se llama Sánchez que hace lo mismo que Maduro hace lo que le da la gana al precio que sea sin tener en cuenta a los ciudadanos los deja morirse de hambre aquí está arruinando a muchas familias con sus teorías y con sus fórmulas económicas que son un desbarajuste total gracias a Dios le queda poco tiempo le queda poco tiempo le guste o le disguste le queda poco tiempo y va a entrar de lleno una derecha que va a ordenar esto de nuevo como hacen casi siempre por cierto y el Partido Socialista o se dan prisa o van a quedar para los leones se van a tener que venir a vos todos creo en la democracia entonces se irá o permanecerá dependiendo de lo que los ciudadanos digan bueno bueno perdonadme de hecho está definido así también dentro del concepto de democracia que cuando un presidente pierde la confianza de los votantes de los electores en este caso ni siquiera pasó por las urnas y por sus manos pero bueno es el presidente por supuesto legal y legítimo fruto de esa moción de censura ya automáticamente mantiene la legalidad pero pierde la legitimidad en cuanto a esa confianza se cuestiona ya hay de hecho voces muy críticas el propio Pablo Casado bueno pues ha hecho referencia a él como un presidente ilegítimo y por otro lado luego vamos a hablar de Venezuela porque también tenemos que hacer alusión a algo importante que se nos pierde dentro de Cataluña anuncio de España también del reconocimiento oficial de Guaidó como el nuevo presidente de Venezuela pero antes efectivamente las consecuencias no solamente las tenemos que analizar en un plano político el económico es importante tiene relación o no hay quienes incluso hablan de la pérdida del gobierno de Andalucía por parte del Partido Socialista como consecuencia de la gestión que está haciendo el gobierno nacional en la crisis de Cataluña también hablan de la escisión interna del partido como consecuencia del tema de Cataluña tendrá que ver también la economía y que volvamos a hablar de un incremento del paro y una disminución de las afiliaciones a la seguridad social con lo que está ocurriendo en Cataluña Inés Arrimadas analizaba desde el punto de vista autonómico la realidad económica la pérdida de confianza que existe por parte de muchas empresas como salones tecnológicos que se avecinan van a estar desiertos porque está habiendo una fuga absoluta de entidades empresariales de la comunidad catalana todo esto también tiene una proyección a nivel nacional y es que tenemos que dar unas cifras que no son nada halagüeñas la seguridad social ha perdido 200.000 afiliados en enero sube también el paro eso sí en materia económica hablaremos de un incremento del salario mínimo en 2019 casi que voy con quien lidia diariamente con todo esto César es cierto por poner todos los ingredientes y contextualizar estos datos que en enero tradicionalmente existe una disminución de afiliaciones a la seguridad social por la finalización de ciertas campañas navideñas etcétera pero si hacemos una comparativa en cuanto a los años anteriores vemos que la tendencia ya no es al alza no es positiva como venimos recogiendo en años anteriores ¿qué está pasando? Bueno pues está pasando lo que todo el mundo prevé cuando está metido un poco en economía y entiende un poquito lo que son los gastos sociales y lo que supone una empresa el que un gobierno un presidente del gobierno como es el señor Sánchez sin haber sido elegido por los electores sino que simplemente por una opción de censura que sí que es legítima pero que no está respaldada por el voto del pueblo pues se le ocurre decir que el salario mínimo internacional le suba un 23,7% 23,7% o sea de 740 y tantos euros a 900 euros eso que parece una tontería que parece tal significa que cualquier trabajador mayor de 18 años lo mínimo que puede cobrar en la actividad que desarrolle sea la que sea son 900 euros brutos con lo cual esto va a destruir empleo eso supone que si tú antes contratabas un chaval con 20 años 25 años 18 años sin experiencia pues tú le formabas y le bueno le podías contratar por una cantidad inferior ahora hay que contratar por 900 euros voy a quitar el contrato de formación el contrato en práctica para que nadie que nos esté escuchando pueda decir no, este hombre no está diciendo la realidad no quitamos ese tipo de contratos pero cualquier persona contratada en España mínimamente a partir de enero tiene que cobrar 900 euros eso a las a las arcas de las empresas le supone un aumento pues en su vida social costos sociales ha aumentado además del salario mínimo ha aumentado medio punto la cotización a la a la formación profesional de desempleo eso significa que en un ejemplo en una empresa con seis trabajadores que tres trabajadores estuvieran cobrando menos del salario mínimo menos de menos de 900 euros le supone un gasto social al empresario de unos 100 euros de 100 a 120 euros mensuales más bien ahora los detractores perdón de la reforma que todavía está vigente del mercado laboral del anterior gobierno dirán que esto irá en pro de esa calidad del empleo no no tiene absolutamente nada que ver o sea te repito si tú dijeras que a un trabajador le vas a pagar 900 euros de salario mínimo internacional que muchos convenios están por encima de ese salario pero también hay muchos que están por debajo por ejemplo una empresa de servicios de estos que ves tú en la carretera que están señalizando con una señalita el que pase o no pase en un vehículo cuando están asfaltando pues eso realmente no hay convenio por lo tanto se aplicaba el salario mínimo si le estaba pagando a un trabajador 760 o 750 euros es decir no va a favorecer la precariedad laboral no no al contrario va a crear desempleo de hecho las cifras que tú has dado en este año sí que es cierto se estima que se pueden destruir 125.000 empleos sí sí pero eso pero eso se va a quedar corto o sea ya la COE y las grandes federaciones de empresarios le están diciendo al señor presidente del gobierno y al gobierno actual que eso va a generar pobreza pobreza porque él nos vendió el asunto de que al subir el salario mínimo iba a haber más más dinero más economía más empleo más alegría económica y resulta que lo que va a generar es lo que tú acabas de decir 150.000 parados menos claro eso parados más más parados perdón parados más eso que significa al final significa al final crear pobreza crear malestar pero dónde están los sindicatos dónde está la izquierda en la calle ya recriminando al señor Sánchez que su subida de salario mínimo está produciendo más desempleo y lo que viene y yo me hago me hago una apuesta contigo Antonio me hago una apuesta contigo que yo si Dios quiere seguiré aquí dentro de 6, 7, 8, 10 meses llevo 30 años en esta televisión me imagino que aguantar un poquito más conmigo te lo voy a decir claramente esto va a crear un desempleo de aquí a final de año de más de 300.000 puestos de trabajo acuérdate lo que te digo Antonio es una manera de ver las cosas desde luego desde un punto de vista empresarial pero muy retrogrado ¿ah sí? sí, sí absolutamente cuando las empresas están ganando más los empresarios están ganando más es decir que tú ves mal que haya una redistribución de la riqueza yo te estoy diciendo que es una burrada que el salario mínimo internacional suba un 23,7% en menos de 6 meses que son 900 euros que no son 300.000 euros al año de lo que ganen los que ganan primera cuestión es esa quiero decir el salario mínimo viene a hacer justicia social no viene a hacer una ruptura de España vamos a dejar que termina ahora Antonio y segunda cuestión tú no puedes no puedes ver que el salario mínimo sea de la causa del paro estacional de este mes de enero porque hasta que no se aprueben los presupuestos no podemos hablar de puesta en marcha del salario mínimo interprofesional o sea en el mes de enero ha subido el paro ha subido el paro como ha subido el paro en todos los meses de enero de todos los años no señor no señor mira las cifras no señor el paro en enero eran por ejemplo 25.000 personas o 30.000 y este mes son 100 y pico mil tú sabes que a partir de tú sabes que a partir si no hace falta presupuestos para aplicar el salario mínimo tú sabes que el salario mínimo interprofesional se ha puesto en práctica el 1 de enero del 2019 bueno pues no puede dar precisamente me da igual que se ponga el 1 de enero como se ponga el 7 de marzo pero el paro la gente que se da de baja con el final de los trabajos estacionarios de las fiestas no tiene nada que ver con el salario mínimo interprofesional en absoluto en absoluto pero como que en absoluto que sabrás tú vente conmigo mañana a mi despacho para que lo veas como llaman los clientes diciendo oye claro hay muchos empresarios hay muchos tú sabes tú sabes que lo manejas que hay muchos empresarios no digo que todos que no se puede pagar esos salarios que lo único que quieren tener es esclavos pero como que esclavos a los que pago 400 euros o no pago nada o pago 600 euros pero que me estás contando que no hombre que no que hace cuatro días cuando estaba el señor vosotros los de izquierdas y los sindicatos venían diciendo hay que tener trabajo de calidad hay que tener contratos de calidad hay que la precariedad laboral y resulta que ahora yo siempre he dicho en este programa siempre he dicho tú pregúntale a un trabajador que prefiere si un cuento indefinido o un contrato de trabajos aunque no sea indefinido trabajar y cobrar la prestación y cobrar el dinero y tener su sueldo ¿me entiendes? y si le preguntas te va a decir yo no quiero trabajar lo que no quiero estar en el paro y con estas medidas que tiene el señor Sánchez que lleva ocho meses aquí y nada más y ya ha creado cien mil parados más en el verdinero con estas políticas que hace y lo que viene y lo que viene lo que pasa que no se atreve como no tiene programa no sabe qué hacer no se atreve a derogar la ley del 2012 laboral no se atreve compañeros tenemos que hacer una pausa pero seguimos hablando de este tema y algunos apuntes más económicos tras estos buenos consejos hasta ahora bien pues terminamos con esos apuntes económicos un dato más Sánchez dispara el consumo público y supera el récord del plan E de Zapatero compañeros repercusión incidencia también ese es el problema que se está como dijimos antes una tormenta perfecta que se está lastrando no en el mar sino en España vinculado también un poco al desasosiego que hay a nivel europeo en cuanto a temas políticos y económicos y entonces ahora mismo las políticas de nuestro partido socialista dejan mucho que desear por revolver un poco al tema del salario mínimo afecta a las clases más bajas a la gente menos preparada con lo cual van a ir directos a la exclusión social es decir es un drama lo que ha hecho este gobierno es un drama que siga en mucho tiempo al frente del gobierno es una urgente necesidad como dicen algunos políticos que haya un cambio de gobierno inmediato porque si no lo que se está lastrando ahora mismo no es como en el año 2007 2008 en la crisis anterior ahora tenemos un PIB superado en cuanto a deuda en más de un billón de euros es decir ahora no tenemos margen de actuación por lo tanto o se arregla esto o en cuanto suban los intereses un poquito lo que tenemos que pagar de deuda de intereses de deuda es estratosférico y eso quien lo va a pagar el ciudadano con impuestos con un momento por favor vamos a dejar a José María que no se ha pronunciado en este apartado económico rápido porque nos queda todavía mucho por delante y poquito tiempo de programa venga bueno yo lo que quiero destacar muy brevemente es el cinismo del gobierno que no se atreve a tocar la reforma laboral que estuvo criticando durante tantos años del presidente Rajoy que lo estuvo poniendo verde con la reforma laboral y prometiendo que a sus votantes que iba a derogar esa reforma laboral y como no se atreve entonces saca una medida absolutamente populista como es elevar el salario mínimo antiprofesional yo creo que lo más importante que tiene un gobierno socialista de derecha de lo que sea es sobre todo en España generar empleo que la gente pueda trabajar con dignidad y después ya conforme la economía se va afianzando se van subiendo los salarios porque eso es el destino natural de una economía que sea sana porque entonces al empresario no le queda más remedio que irse rifando a los trabajadores y por lo tanto les tiene que subir el salario pues si no se le alargan pero en este país no se toca la reforma laboral y sin embargo se sube el salario mínimo antiprofesional que va a suponer una carga para muchas empresas y va a destruir trabajo eso es Antonio puro cinismo y eso Pedro Sánchez me parece que sí que está muy lleno de virtudes porque la verdad es que está llevando este país a la ruina apartado de encuestas que son unas cuantas esta semana y seguro que reveladoras osados aquellos que se atreven a hacer sondeos con la que está cayendo todas lógicamente antes de la principal actualidad que estamos analizando con respecto a la gestión del gobierno en Cataluña con lo que todo lo que vamos a comentar posiblemente en cuestión de unos días pudiera dar un vuelco absoluto claro que más ciencia ficción que el CIS y Tezanos ya difícilmente lo vamos a encontrar así que estamos preparados empezamos con el barómetro de la sexta ahí lo tiene el partido socialista según el barómetro de la cadena ganaría las elecciones superando por menos de un 3% al partido popular además les estamos mostrando esa comparativa en porcentajes del último CIS al que me refería y la encuesta de la sexta tal y como la presentó la cadena creo que ya establecer esa comparativa es reveladora sobre todo en cuanto a las distancias que marca entre el partido socialista y el partido popular vamos a avanzar comunidad de Madrid según este mismo barómetro perdón según NC report para la razón y refiriéndonos a la comunidad de Madrid estos serían los resultados para los principales partidos partido popular ganaría las elecciones pero a tan solo un escaño del partido socialista Ciudadanos sería la tercera fuerza política con 27 escaños Vox irrumpiría con 15 superando su inclusión en la comunidad andaluza Podemos se quedaría a 10 escaños claro que tendríamos que hablar de Podemos o de Carmena por separado bueno ese es otro tema a dilucidar vamos a avanzar y así compañeros os ponemos todos los datos para que hagáis el análisis con la mayor precisión posible seguimos en Madrid pero en este caso acotamos más al ayuntamiento de la capital Carmena ganaría como les decimos pero el partido popular podría gobernar si llegara un acuerdo con Ciudadanos y Vox lógicamente precedente existe y nada es imposible según NC Report el ayuntamiento de Madrid quedaría de la manera que están viendo el partido popular obtendría 14 concejales el partido socialista tan solo 8 Ciudadanos 13 por delante del partido socialista más Madrid 16 y Vox obtendría 6 concejales de nuevo vemos mayoría por el que podría establecerse como un bloque de derechas y algo que haríamos extensible a muchas comunidades ayuntamientos incluso a nivel nacional esa posibilidad vamos con un análisis demoscópico del país ahí lo tienen la fragmentación dispara la incertidumbre electoral con el electorado más fragmentado más dividido que nunca los gobiernos autonómicos y locales dependerán de pactos Ciudadanos puede llegar a acuerdos con el PP y con el PSOE las urnas medirán la fuerza del fenómeno Vox que también seguro puede ser decisorio al final la llave la estamos situando tanto en Ciudadanos cuyos precedentes también hacen posible cualquier alianza tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista pero también en Vox cuyos apoyos pueden ser determinantes para establecer acuerdo en este caso sería en el bloque de derechas volvemos a recordar lo acontecido en las elecciones autonómicas de la comunidad andaluza la situación actual de las comunidades es la que están viendo en pantalla las zonas marcadas en azul todavía mantendrían el dominio del Partido Popular las rojas del Partido Socialista en el caso de Castilla-La Mancha ya saben que es una coalición entre Partido Socialista y Podemos PP y Ciudadanos gobernaría en Andalucía y el resto pues casi que podríamos hablar de partidos minoritarios de alianzas imposibles o de coaliciones multipartido como las que ya estamos viendo en Cataluña de momento no sé qué os parece a vosotros me parece Alexia que la encuesta en Andalucía está mal hecha porque ahí pone PP y Ciudadanos y Vox dónde está no está dentro de pero está en la mesa del parlamento no, no ha apoyado pero no ha solicitado que en Castilla-La Mancha pongan en morado al PSOE y a Podemos cuando Podemos tiene un solo diputado no, pero es fucsia es fucsia es que lo ha hecho el país de una manera que no seamos susceptibles es fucsia es fucsia ¿hay algún consejero en Castilla-La Mancha de Podemos? dos dos consejeros o uno mejor me lo ponen me lo ponen en Castilla-La Mancha es en el único sitio dos diputados en las cortes el PSOE gobierna está Podemos en el gobierno con el PSOE en la comunidad andaluza Vox ha apoyado pero no forma parte de la coalición yo creo que las encuestas para vosotros que os habéis pasado todo el partido criticando a Sánchez y que Sánchez es el que va a llevar a España a la catatumba que no a la catacumba a la catatumba luego habrá que extraer el cadáver de algún cementerio vale pues no va a llevar los ciudadanos según todas las encuestas digo según todas las encuestas excepto Madrid y Capital gana el PSOE gana el PSOE por los clavos de Cristo Antonio gana el PSOE otra cosa ¿qué has tomado hoy? no pero si yo digo yo no hablo ¿hoy has tomado algo después de comer un chupito que te has sentado mal? yo no tomo alcohol porque tengo el hígado graso entonces entonces un buen bueno quiero decir las encuestas son los números que están ahí y en todas las encuestas el PSOE es el partido más votado con lo cual todos vuestros demagógicos argumentos déjame terminar por favor que pareces de Talavera son sabes que los de Talavera son mis amigos no te digas soy de los navalucillos ya lo sé bueno venga aparte de hacer patria y tierra hay que hacer patria siempre donde estemos los números dicen ahí que Sánchez gana en todas las encuestas otra cosa es que gobierne con el la entrada de voz a los parlamentos con diputados porque si es cierto que la suma de lo que algunos han llamado el trifachito pero que a mí me gusta llamarle solo la agrupación de electores de la derecha española pues suma más en general más votos y más escaños entonces salvo que Ciudadanos Ciudadanos Tore unas veces con la derecha y otras al natural con la izquierda pues los gobiernos de que van a depender en muchos casos de la actitud del partido naranja por fuera y rojo por dentro pues mira ha llegado para quedarse Vox gracias a Dios y ha demostrado sin recursos tener una capacidad de implantación como nadie preveía por otra parte tiene una virtud importante ese partido y es para mí la más importante de todo y es la humildad es decir no ves a ninguno del partido verde del partido Vox alardeando de nada sino simplemente con su hormiguita poco a poco llegando puntualmente a llenar los estadios a llenar las plazas de toros a llenar los hoteles a llenar es el único partido que hoy llena hoteles y llena espacios grandes y mete más de 2.000 personas y es el partido que ha venido para quedarse y para poner a muchos en su sitio para que los terroristas estos de Bildu no vuelvan a gobernar en los días de su vida para que se acaben los beneficios de la Pascongada para el PNV para que se acaben los catalanes políticos golpistas de Cataluña para que cumplan 30 años de condena para eso ha venido Vox no, no ha venido para eso pero ha venido también con unas ideas positivas ¿te parece poco positivo lo que he dicho? no, las que tú has dicho es solo para machacar y yo no entiendo que ningún partido venga solo para machacar sino para ofrecer solamente un pequeño detalle a Julián que siempre muchas veces habla de financiaciones de los partidos el único partido que sabemos a ciencia cierta que está financiado por dinero iraní es Vox y es que en valo el dinero iraní no, no podemos hablar de la financiación de Podemos por ejemplo pero eso es muy amigo eso es muy amigo pero es importante que lo matices no, no y ya estoy matizándolo yo podríamos hablar de financiación por ejemplo de Podemos para empezar pero no es la cuestión vamos a analizar encuestas que ya tenemos bastante José María es que estoy firmemente convencido que Vox ha llegado para quedarse porque los temas que está tratando Vox son temas que vienen a enraizarse en la población española que se siente completamente abandonada uno, España aparte de la unidad de España son todos los valores patrios es que eso ahora mismo hay una agrupación que los ensalza y durante 40 años España ha desaparecido de España y eso la gente la gente que es un aspecto positivo pero luego Vox viene a criticar la ideología de género que es que da igual que seas de izquierda que seas de derecha es que la ideología de género no hay quien se la trae y hay votantes de izquierdas que van a votar a Vox solamente por ver quitar la ideología de género es que es la lucha contra la inmigración ilegal es que es necesario establecer un coto porque es que la gente termina sintiéndose extranjera en su propio país es la moralización de la sociedad es volver a entusiasmar a la gente que la gente se sienta parte de una comunidad y quiera trabajar por esa comunidad en las empresas en el estado en los campos de fútbol que la gente se sienta hermanada que haya relaciones fraternales frente a esta situación caótica que nos está introduciendo tanto el PP como el Partido Socialista de enfrentamiento porque las comunidades autónomas están siendo un auténtico desastre Vox llega para quedarse porque Vox entusiasma y todavía va a conseguir mucho más espacio tanto de la izquierda como de la derecha si sigue manteniendo este discurso en la cual ahora mismo la población más sencilla no te estoy hablando de los grandes empresarios ni te estoy hablando de los aristócratas estoy hablando de la población moliente y corriente está diciendo yo me siento identificado con un partido político donde mi vida particular mi familia mi trabajo mi patria están reflejadas en un programa y sobre todo en un discurso muy sencillo pero absolutamente claro de gente transparente que no está metida en casos de corrupción en casos de malversaciones en casos de tropelías entre partidos políticos etcétera César bueno vamos a ver estas encuestas yo de verdad yo no sé a quién le preguntan porque que alguien se atreva a decir que a fecha de hoy con la que está cayendo el partido estadista gana las elecciones yo sinceramente o me muevo por un sitio distinto al resto de esta gente o no me lo creo porque y sobre todo de matizado que se han hecho antes de lo que ha ocurrido que ha protagonizado gran parte del programa pero en cualquier caso o sea yo el entorno por el que yo me muevo que es muy disperso empresarios trabajadores asociaciones sindicatos yo no o la gente le da vergüenza decir que va a votar al PSOE o es que no va a votar al PSOE pero yo estas encuestas me las creo poco volviendo al tema de al tema de Vox pues evidentemente Vox es un partido que lleva poco tiempo que su líder fue un concejal del Partido Popular que fue perseguido amenazado que fue apaleado por los abertales de izquierdas marxistas radicales del país vasco y que el hombre cansado de que en un partido popular no se hable claro sobre todo en la época de Rajoy pues sale a la cabeza y se está llevando a la gente de calle y ahora resulta que él el señor Abascal ha conseguido que los demás políticos llámalos de centro derecha de derechas yo muchas veces les pregunto si son de derechas de centro socialdemócratas socialdemócratas cristianos no lo sé porque a veces que no sabes un poco dónde están pero ha conseguido que esos que esos líderes defiendan a España y empiecen a hablar de España a nivel España entera no la comunidad de Castilla-La Mancha no la comunidad andaluza no la comunidad de Castilla y León sino de España pero ese mensaje es de Vox que los demás se están copiando y oye yo me alegro yo me alegro has puesto tres ejemplos ¿te atreves hacer alguna predicción sobre Madrid? un caso especialmente particular empezando por la disgregación absoluta de Podemos me refiero al ayuntamiento en el que sabemos que gobierna a través de Carmena Carmena ya se independiza también parece que es una tendencia tendrá su propia lista con sus votantes por otro lado Podemos en sus diferentes nomenclaturas parece que también se está desintegrando guerra incluso entre líderes políticos ¿qué va a pasar en Madrid? pues yo creo que en Madrid va a ganar el Partido Popular las elecciones y la va a ganar con más diferencia de lo que la encuesta esta dice y creo que Vox va a pegar un estacazo en Madrid tremendo tremendo yo no sería capaz de decir se habla de 15 creo recordar 15 yo creo que Vox va a sacar por lo menos 25 a nivel de la comunidad por lo menos 25 en Madrid y con un poquito de suerte no va a hacer falta ni Ciudadanos para gobernar porque yo de Ciudadanos me fío muy poco más bien nada porque esto que habla la izquierda ahora para evidentemente para fortalecer a su electorado de que la extrema derecha los tres fachitas es que hay es que hay un antes y un después en Rivera a raíz de la aparición de Vox sin ninguna duda de hecho Rivera está entrecomillado porque su liderazgo está empezando a caer ¿a caer por qué? porque a nadie se le ocurre más que a él y al de Andalucía al vicepresidente andaluz de decir que no va a pactar con Vox con Vox no pacto pero cállate es un normal ni siquiera dialogaba que ese es el tema pero cállate pero lo digo de buen talante sin acritud como decía Guerra y Felipe González o sea es como el líder del Pepe en Galicia no voy a pactar con Vox en mi comunidad pero te quieres callar no sobre todo hay algo hay un matiz no solo que no iba a pactar sino que no dialogaría nunca no se sentaría a hablar con Vox cuando sabemos que se ha sentado a hablar con todas las formaciones incluida Podemos y a mí no me gusta comparar a Podemos con Vox pues ahora lo que tiene que hacer es si se sienta a hablar con Vox es dimitir y darles a su casa porque en política no vale todo o sea tú no puedes tachar a un partido directamente pero si es el que posiblemente te sitúe y te ponga en su sitio y es más no solamente te ponga sino te dirija oye mira que tengas bien claro yo te apoyo pero no ha cambiado de nada ha sido también una incoherencia en Andalucía absoluta porque efectivamente no se sienta a hablar con Vox pero está en coalición de gobierno en Andalucía gracias a Vox aunque no entrara a formar parte del acuerdo ejecutivo pero lógicamente los votos tuvieron que apoyar para que saliera Partido Popular con Ciudadanos luego bueno y en Cataluña ganan arrimadas y la tienen abandonada hay un dato hay un dato significativo desde mi punto de vista o por lo menos a mí me lo parece y es que cuando interviene este hombre en los últimos días hoy creo que ha estado en Sevilla o ayer estuvo en Sevilla habla de yo yo hago yo hago o sea ese personalismo enfermizo que tienen algunos líderes políticos Ciudadanos ha sido un partido personalista de medio pelo por lo menos ha creado ahí un poco un poco en ese tipo de cosas que eso afecta a mucha gente y empieza a ser cuestionado dentro de su propio partido con lo cual Naranjito mándese usted con cuidado porque seguramente le ponen la prueba sus propios compañeros de casa de clase bueno está bien que los partidos se aclaren y que no haya que no haya ideologías difusas yo creo que Vox sí ha venido a clarificar la ideología de la derecha y yo creo que sí ha puesto en su sitio a los que pensaban de una manera determinada en el Partido Popular que han encontrado ahí digamos sus cuatro ejes básicos de lo que son sus convencimientos y sus creencias de lo que es España y de lo que son los valores tradicionales ¿no? pero claro te pones a mirar el panorama de España y de los partidos y lo que defiende Vox lo puede defender perfectamente un partido de izquierda es decir debería de hecho debería cualquier partido constitucionalista debería que no hay esa contradicción tan grande como queréis hacer ver de situar a Vox en un sitio muy determinado porque conceptos que defiende Vox los están defendiendo partidos de izquierda en España no podrían y deberían pero no lo han hecho y por eso el discurso de Vox suena digo algunos parte de razón claro tiene una parte muy por eso no he querido poner ejemplos pero lo que se hace ahora mismo en un intento de situar en la ultraderecha que es un término despectivo a Vox es considerar que hay un bloque de derechas Vox es un partido transversal yo eso lo tengo más claro que el agua y hay muchísimo votante que está en Vox que son gente muy humilde que hasta ahora ha podido estar votando a partidos de izquierda que lo que quieren es conservar su puesto de trabajo lo que quieren conservar en el elegido que les tengan con la dignidad adecuada a la hora por ejemplo de pedir una subvención para libros porque es que es que los trabajadores españoles que están ahora mismo con ese salario mínimo entre profesional que llegan asfixiados se encuentran que en el colegio tienen que estar pagando el comedor y tienen que estar pagando los libros mientras que te está viniendo alguien de fuera que a lo mejor ni siquiera está trabajando y sus hijos están recibiendo unas ayudas sociales que no recibe el trabajador español eso está haciendo que mucho votante de izquierda se te pase a Vox no se va a pasar al Partido Popular pero si se te puede pasar a Vox porque Vox es un partido transversal no se puede decir que es que Vox ha venido ahora mismo a revalidar no sé la palabra que se utilizaba antes la ideología de derechas yo no lo veo así yo creo que Vox lo que viene a hacer una apelación a una serie de valores tradicionales en los cuales no solamente está la protección de una economía para que sea lo más sana posible es que también está la protección de los trabajadores españoles no sé si se puede extender a toda España pero ya está hecho el análisis sobre Andalucía sobre el voto y entonces el trasiego de votos a Vox es esencialmente en el porcentaje altísimo del Partido Popular y del PSOE había un dos y pico por ciento un 11% de Podemos en Andalucía efectivamente un 11% de Podemos en Andalucía un 11% es cierto que el grueso es que es lo que pasa en el mundo si eso está extendido es decir en América también las clases más populares son las que votan a Trump y al Rente Nacional y el CPO Antonio nuestro presidente está subastando España como las prostitutas en Gomorra y eso no se puede consentir ni por la derecha ni por la izquierda ni en Gomorra se subastaban prostitutas no puedes decir eso que es grosero además yo te lo digo te digo que se subastaban y quieren subastar España exactamente igual y eso no lo consiente ni la derecha extrema como dicen ellos ni la derecha racional ni la izquierda racional que hay mucha también entonces ojo con el tema le quedan tres días como decía el Coletas ¿cómo se llama este Coletas? el del chalet de lujo ese que tiene por ahí no sé dónde tic tac es que es algo que pasa que el Partido Socialista intentando acercarse o dando un poquito de mano ancha pues eso a los averchales a los separatistas a los proletarras a los podemitas de izquierda radical pues se meten con todo se ha metido con la Iglesia Católica se meten y no se dan cuenta de que hay votantes del PSOE que van a misa los fines de semana y que van a la Iglesia a pedir ayuda a Dios o lo que tú quieras llamar entonces ¿qué pasa? que muchos votantes el 11% de los electores de Vox en Andalucía eran comunistas o socialistas el 11% si cogeras estadística da igual yo no voy a discutir contigo de eso lo que sí que está claro es que de Podemos de Podemos no del Partido Socialista lo que sí que está claro es que Vox ha sido capaz en dos meses desde que salió a Andalucía con sus 12 diputados que nadie se lo pensaba que en las mejores ideas de estas encuestas que estamos analizando y tal y cual le daban dos diputados un diputado tres diputados y aparece con 12 lo que ha hecho ha sido decirle al PSOE oye machote cuidadito con lo que estás haciendo porque si te metes con el con el con el con el obrero esa O que tiene en el PSOE con el obrero y resulta que dar de comer al inmigrante ilegal que es ilegal que si es inmigrante no pasa nada hay que regular la inmigración pero si es ilegal el que salta a la valla de Ceuta y Melilla y se mea en los guardias civiles o los pega palizas vamos a cuidar el lenguaje pero si es que se ha meado es que se ha meado bueno es que esto es así bueno vamos pero hay muchas maneras de decirlo vamos a cuidar el lenguaje pues el que el que ha pedrado las aguas de civiles el que los ha herido el que los 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 mete navajazos esos son delincuentes había que devolverlos según llegan según llegan a tu país y es que eso es así y no vale otra cosa porque entonces en el elegido en el elegido en Alemería ha ganado Vox primera fuerza política Vox ¿por qué? porque el inmigrante que ha llegado a España hace 15 años y se ha adaptado a España se ha adaptado a la cultura española tiene un puesto de trabajo fijo tiene a su familia ya criada escolarizada no permite ellos mismos no permiten que sus conciudadanos marroquíes o como quieras llamarlos vengan ilegales ¿por qué? porque ellos han sido capaces de entrar como Dios manda y adaptarse luego no puedes eso es lo que Vox está consiguiendo por la parte de abajo y por la parte de arriba por la parte de arriba defendiendo la unidad de la patria la unidad española ante cualquier ataque de golpe de Estado de estos separatistas catalanes y los que ahora están calladitos en Vascongada pero espérate esperaros un poquito a ver cuando acabe este señor de dar al topógrafo este que ha mandado a las encuestas estas a las reuniones para que dentro de cuatro días el PNU empiece a decir también oye que yo también quiero ahora mi independencia y mis historias bueno compañeros tenemos que hacer la última pausa y en el siguiente bloque actualidad internacional porque también está cayendo y una muy gorda permítame la expresión coloquial en Venezuela vamos a centrar parte de nuestro tiempo a analizarlo consecuencias para nuestro país anunciábamos antes como el presidente cumplía su advertencia el mismo lunes declarando el reconocimiento por parte de España como presidente a Guaidó y también hay interés informativo en Gibraltar así que tenemos materia por delante compañeros les esperamos también a ustedes nos vamos hasta Venezuela Guaidó tejerá una red de embajadores tras contar con el aval tanto de la Unión Europea como de nuestro país desde el pasado lunes Sánchez reconocía hace escasos días a Guaidó como presidente encargado y pendiente de la convocatoria de unas elecciones ya legítimas en Venezuela sin embargo Maduro se resiste a abandonar su presidencia también respaldado por esos 300 altos militares claro que se habla de un apoyo incondicional del ejército no confundamos tampoco los altos mandos con el ejército íntegramente porque yo creo que ahí está la clave de la decisión de Maduro del apoyo o no de ese ejército para seguir adelante o finalmente claudicar ante lo que está siendo una presión ya internacional planteamos una cuestión en el programa anterior compañeros ¿qué pasa si esto efectivamente se consumaba? un apoyo mayoritario a Guaidó como presidente de Venezuela pero resistencia y nunca mejor dicho de Maduro en su perpetuidad ¿qué va a ocurrir? es que es una situación muy complicada desde un punto de vista en primer lugar constitucional porque Maduro ha incumplido su propia constitución la constitución actual es la constitución bolivariana esa constitución permitía que el presidente venezolano pudiera convocar unas constituyentes pero a su vez esas constituyentes tienen que ser inmediatamente refrendadas a través de un referéndum popular para venir a validar esos actos bien él tenía derecho a convocar una constituyente tenía derecho a convocarla pero también tenía la obligación de refrendar esos actos y no lo ha hecho de tal manera que el presidente venezolano él mismo se ha situado fuera de lo que es la legalidad creando un poder en paralelo y por eso es fácilmente reconocible a la asamblea y a su presidente como si fuese un presidente interino porque la constitución bolivariana aprobada por Chávez y compañía lo permite entonces en esa situación de gobierno en paralelo donde el país se está haciendo absolutamente ingobernable se encuentra una presión popular increíble que puede hacer tumbar el gobierno de Maduro si el ejército no lo respalda ¿va a respaldar el ejército al final al señor Maduro? pues ahora mismo lo está manteniendo pero la verdad es que la experiencia nos demuestra que estos movimientos filomarxistas no digamos que son marxistas de todo pero si son filomarxistas no se van así como así no dimiten de pronto y ahí tenemos el ejemplo de Nicaragua fue necesaria una contraguerrilla impresionante para que finalmente los señores nicaragüenses que habían hecho una pseudo revolución se tuvieran que ir allí ahora mismo en Venezuela no se ha disparado un tiro bueno si se ha disparado un tiro contra los manifestantes si lo ha habido pero todavía no nos encontramos con un conflicto generalizado hay que esperar a ver cómo reacciona el ejército yo creo que ahí está la clave y no los altos mandos pero muchísimas veces son los mandos intermedios los que vienen a poner soluciones y es posible que de pronto se encuentre una movilización que no se atreva el generalato a paralizarla y eso es lo que ponga fin a Maduro si no si eso no ocurre así esto va para largo porque yo no veo ni a Estados Unidos ni a Brasil ni a Colombia ni a ningún país intervenir dentro de Colombia y mientras que a Maduro esto le venga medianamente bien porque a sus prebendas y a sus amigotes esto le viene medianamente bien porque están forrándose y sacando el dinero fuera al extranjero pues lo irá perpetuando a ver si se aburre Guaidó y a ver si se aburre la asamblea no sé yo espero que la sensatez venga a prevalecer pero no en Maduro porque no la espero en ningún caso sino la espero en el ejército venezolano pues yo te digo José María ay perdón Antonio perdón bueno usted no dale dale vale los mayores primero por favor muchas gracias por ya sabes que es un grado eso absolutamente es una virtud antes se tenía a los viejos se les tenía un respeto no no es un privilegio auténtico cumplir años hoy día y mucho más como estás tú si si yo estoy estupendamente la veteranía y la experiencia venga Antonio no perdamos tiempo yo lo que veo en Venezuela lo primero que hay es una gran división popular quiero decir que no es todo el pueblo de Venezuela contra el poder bolivariano ni todo el pueblo de Venezuela con el poder de la oposición eso por un lado con lo cual viene decías tú la si intervienen los americanos o los colombianos o los brasileños no van a intervenir es que no pueden intervenir porque por una razón porque eso sí que serían los provocadores de un río de sangre entre otras cosas porque las milicias no sólo el ejército sino que lo bolivariano hasta donde las informaciones nos llegan estarían en condiciones de armar a masas populares y las masas populares con un fusil en la mano es lo más peligroso que hay en el mundo ¿no? entonces una intervención externa más masas populares armadas no me parece que entre en la razón de ningún gobierno con alguna idea de la democracia en la cabeza por otro lado yo creo que todo está muy planificado para que Maduro caiga y que la planificación se está cumpliendo paso a paso que no era un golpe para dar y que en un momento determinado cayera el mismo día que Guaidó se proclamó presidente interino porque porque eso también era un poco un brindis al sol aunque constitucionalmente estuviera tuviera cobertura ¿no? por así decirlo y Maduro pues oye tiene todavía muchas raíces muchas raíces y Venezuela es un país rico y la gente de Maduro domina parte de la empresa pública y bueno tiene más interés aquí la política y el dinero que el pueblo desgraciadamente pero si Maduro supiera que pudiera tener el 51% de los votantes a su favor ya habría convocado elecciones si Maduro se niega en redondo no solamente ya a convocar elecciones sino a refrendar su propia la constitución reformada que él mismo ha aprobado ya habría convocado un referéndum para que ese 51% la refrendara si no lo hace es porque sabe que esa polarización a la que tú estás haciendo referencia es de una gran masa de la población frente a una minoría que no sé si será el 10% o el 20% pero es una minoría pero José María no estoy de acuerdo con lo que decís vosotros ninguno de los dos porque Venezuela es un narcoestado dirigido por un capo que se llama Gorila Rojo 2 entonces es imposible que un narcoestado que está gobernado por narcotraficantes que es el paso de la cocaína que es el paso de la cocaína a los Estados Unidos a través de Venezuela que encima tienen petróleo es el petróleo y que hay 4 millones de personas que han abandonado el país 4 millones de personas que están repartidas por el mundo y que encima estén enfrentándose dialécticamente por el momento por eso no hay un conflicto armado generalizado a los Estados Unidos le puede costar muy caro yo en su lugar pensaría en coger un avión y marcharme lo antes posible porque el Estado ha empezado a terminar con él y van a acabar con él de una manera o de otra recuerda Gadafi cuando decía que no se iba recuerda Saddam Hussein cuando decía que no se iba entonces cuidado con enfrentarse a la maquinaria armamentística de los Estados Unidos cuidado con enfrentarse a Europa cuidado con enfrentarse al mundo el narcoestado va a terminar seguro sabes que no pueden hacer un libia de Venezuela el tiempo por favor César vamos a ver esto yo tengo muchos clientes de Venezuela que están aquí en España que tuvieron que venirse y abandonar todo lo que tenían en Venezuela todo casas propiedades empresas y se vieron prácticamente con lo poquito que pudieron sacar a España porque en su país no podían vivir no podían vivir porque hay un presidente que era Chávez y ahora es Maduro comunista marxista que lo que quiere es controlar al pueblo que es lo que el comunismo siempre quiere y es tener al pueblo sometido y yo te doy una caja de leche y te doy una caja de mantequilla y mientras tanto calladito y yo me enriquezco y me hago millonario hasta los ojos de hecho uno de los millonarios más importantes que hay en el mundo son los hijos de Fidel Castro por ejemplo Cuba comunista Venezuela los sobrinos de este que están la mitad de ellos encarcelados en Estados Unidos por narcotráfico entonces decir que Estados Unidos no se va a atrever a meter al ejército en Venezuela eso es decir demasiado porque el señor Trump ya ha hecho pruebas ya ha soltado globos sonda ya Rusia ha dicho que sí pero que no ya China que son los que respaldan porque a Venezuela le respaldan siete países en el mundo en el mundo civilizado me refiero siete países escasos y al señor Guaidó le refrendan toda Hispanoamérica todo Estados Unidos todo Canadá y toda Europa por suerte o por desgracia nuestro presidente a pesar de hacerlo mal lo ha hecho porque ha hecho el ridículo o sea automáticamente teniendo una colonia en España de venezolanos que están viniendo aquí porque estaban sometidos en su país pues no sé cómo este señor ha llegado a decir que dentro de ocho días le doy ocho días para que convoco elecciones a un tirano a un tirano marxista que como bien dice José María no va a convocar elecciones en la vida pero el presidente nuestro dice voy a darle ocho días pero no te queda ni ocho días ni cinco minutos tienes que decir automáticamente respaldo el señor Guaidó y estoy en contra del señor Maduro hasta el punto de que ha rectificado el señor Sánchez porque Maduro le ha puesto a parir le ha puesto a parir a nuestro presidente que me da vergüenza ajena yo como español aunque no estoy de acuerdo con mi presidente con el Sánchez no le he votado no le voy a votar en la vida pero es mi presidente y que llegue un Maduro un gorila rojo un tío que no sabe ni leer a escribir que piensa que hablan los pajaritos que saca una constitución así de chiquitita del bolsillo cuando le da la gana mi constitución y parece medio subnormal con todos mis respetos ha puesto a parir y ha insultado taxativamente a mi presidente del gobierno pues es una pena la verdad es penoso digo yo vamos no sé si hubiera poco de vergüenza estaríamos analizando la cuestión por lo tanto a partir de ahí yo te digo una cosa con Estados Unidos si contran a la cabeza no nos tenemos con tonterías y yo estoy de acuerdo con él yo si Trump dijera mañana entro con las tropas porque hay que llevar ayuda humanitaria a los venezolanos y el señor Maduro ha atravesado las autovías y las nacionales para que los caminos no puedan entrar que te digas que se va a quedar Trump esperando va a meter con los tanques y va a arrancar de cuajo a todo lo que hay allí porque es que si no este tío no se va en la vida de ahí nos vamos a Gibraltar novedades que nos dan un poquito de esperanza cuando lo dábamos todo por perdido ¿qué supone? la Unión Europea sabemos que apoya la reivindicación de España y define a Gibraltar como una colonia británica ¿qué supone esto? bueno el hecho de que no sea territorio británico a la hora de tener que negociar el Brexit le da a España una situación política privilegiada para intentar volver a negociar con el gobierno británico cuál es la situación de la colonia es que nos permite a nosotros volver a poner condiciones que yo creo que es que ahora aprovechando esta coyuntura España debería de aprovechar para poder conseguir mayores cuotas de ecosoberanía como mínimo dentro de lo que es el Peñón de Gibraltar eso es una base naval británica pues ahí hay una base gigantesca pero luego también hay una población hay un aeropuerto hay un terreno una zona marítima que se han apropiado de ella pues aprovechemos ahora mismo el momento usted se quiere conservar la base pero podemos tener una cosoberanía respecto de lo que no sea la base militar se va a aprovechar porque hemos tenido opción y algo que también se recrimina el gobierno actual es que no la aprovechó no negoció no defendió ningún derecho de España sobre Gibraltar luego en esta ocasión pues en esta ocasión si hubiéramos tenido un presidente y un gobierno en condiciones un gobierno fuerte un gobierno que cree realmente en el territorio español y que cree realmente que Gibraltar es español pues tenía que haber puesto la base esa hace seis meses y haber aprovechado desde el momento que Inglaterra dijo que se iba de la Unión Europea y ahora bueno vamos a ver yo estoy en expectativas porque tenemos una oportunidad enorme enorme de decir si es una colonia ya en el mundo no hay colonias y menos en Europa occidental ya no hay colonias por lo tanto señores aprieten ustedes las puras incondiciones manden ustedes al ministro pero con dos narices que diga que Gibraltar es español y que no permita que los gibraltareños perdón que el jefe de Gibraltar el señor ¿cómo se llame? Picardo este Picardo el Picardo que es un sinvergüenza de todo y el lomo hasta donde podemos llegar en la recuperación de ciertos derechos sobre Gibraltar a lo que se quiera pactar a lo que se quiera pactar que sigan ganando terreno al mar que lo están haciendo que los proyectos que tienen en Gibraltar urbanísticos son tremendos de hecho ya están ganando terreno al mar para edificar hacer unos rascacielos de tres panes de narices eso es lo primero segundo ¿por qué Gibraltar tiene un aeropuerto inglés? ¿por qué lo tiene? si quiere que ha tirado un avión inglés en territorio español tiene que ser en Algeciras o en Cádiz ¿por qué han ganado ese territorio al mar? entonces ahora es cuando España ahora no pero es el momento si esto pasa con un gobierno del Partido Popular te aseguro que esto no hubiera pasado como pasa ahora pero para que estos tíos con el complejo que tienen no lleguen a nada y ese es el problema que tenemos que no tenemos un gobierno y un ministro de asuntos exteriores que tenga dos narices pero si lleva dos días con esta situación no, no hubo su ocasión tuvimos nuestra ocasión y no se luchó la ocasión vendrá con a ver qué es lo que pasa con todo el tira y afloja que se está teniendo con Inglaterra con la negociación del Brexit y eso es la que tiene que negociarlo ya lo sé tiene que negociar con Inglaterra que pasa con negociar con Inglaterra pero ya lo sé que no es la Unión Europea pero la Unión Europea es la que declara que esto no sea que esto sea colonia del Estado Inglés si Inglaterra estuviera siguiera normalmente en una negociación normal y estuviera dentro de Europa ¿tú te crees que eso lo plantea la Comisión Europea? seguro que no seguro que no ¿por qué? porque somos la última y esa negociación con Inglaterra está dada por cerrada no, si están los ingleses todavía a ver cómo salen de la tolla no, no, es que los ingleses lo que tienen es un problema enorme aparte de que más de la mitad de la población no quiere irse de Europa después de haber metido la pata ¿vale? aparte de eso es que saben que yéndose con el Brexit Gibraltar está en juego y ese es el problema que ellos tienen ahora pero que ellos mismos han generado y el gobierno español tenía que aprovechar todavía hay que estar a la expectativa para ver qué se hace que no, que no no puedes poner tú ahora mismo una negociación al margen de lo que está ocurriendo que no, que no que tenían que estar todos los días machacando con Gibraltar todos los gobiernos españoles el señor Sánchez el señor Rajoy el señor Annal el señor Felipe González el señor todos los que han estado tenían que estar todos los días machacando que es lo que está haciendo Vox todos los días incluso plantando banderas españolas en Gibraltar eso es lo que hay que hacer luchar por una cosa que es nuestra a ver, nos quedamos sin tiempo escuchemos simplemente decir que de paso podríamos aprovechar para acabar con un paraíso fiscal uno de los pocos que quedan en Europa lo mismo a muchos les interesa bueno, yo por lo que a mi respecta me parece pero yo creo que lo que es destacable es que hay una población gibraltareña que está íntimamente relacionada con toda la población de alrededor porque la gente Gibraltar es muy pequeñito el hecho de que ahora mismo se vaya a poner una frontera exactamente igual como la que puede existir con Marruecos eso provocará un distanciamiento de una población ya la hubo de acuerdo con la verja en su momento hubo incluso en aquella época un partido gibraltareño favorable a llegar a algún tipo de acuerdo con España lo que pasa es que luego se quitó la verja y ese partido desapareció pero tuvo su pequeña fuerza dentro de Gibraltar ahora mismo tenemos una oportunidad de oro para presionar con la finalidad no de regularizarlo entero porque yo no veo a la armada británica yéndose de Gibraltar pero al menos si se pueden conseguir ciertas parcelas como es por ejemplo la soberanía sobre ese aeropuerto que debemos de recordar que es que el Istmo donde está situado el aeropuerto es en el Istmo que une el Peñón con el resto de la península ese Istmo era español pero con una peste que hubo que fue el cólera los británicos cogieron y para poder poner sus hospitales y tal adelantaron la frontera y cuando ya se terminó con esa peste se quedó y la frontera pero es que eso no entraba ni siquiera en el tratado de Utrecht es que es una vergüenza todo lo que pueda estar relacionado con Gibraltar es una vergüenza detrás de otra aprovechemos ahora mismo para presionar y yo no veo al gobierno español que esté en esa tesitura ninguna bueno mantengamos la esperanza que es lo único que nos queda y la atención en la actualidad y en la información seguiremos repasando todo aquello que nos inquieta que nos importa que nos interesa ya en la próxima edición de esa actualidad me he parecido a una astróloga muy famosa que sí compañeros muchísimas gracias Antonio y Jan José María Ruiz Julián Mejarano César García de la Cruz y a ustedes por supuesto por seguir nos volvemos en el próximo programa con más información análisis y opinión que sean felices esta semana adiós ¡Gracias! ¡Gracias!